Suscríbete y participa en el sorteo de una PlayStation 4 Pro con Far Cry 5 cada semana. Más info en la descripción. Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿eh? Mola, mola. Hostia. Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Hostia, si es verdad que no se nota nada, ¿no? Gracias por ver el video 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 Misión cumplida ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete y participa en el sorteo de una PlayStation 4 Pro con Far Cry 5 cada semana! Más info en la descripción Para vosotros, jugadores